¿Qué tal amigos de Lucha Libre del Arte de Gotch? Bueno, pues el día de hoy, después de un tiempecito que... Hace tres años, hace tres años que hicimos justamente esta entrevista, que tuvimos un encuentro con el Chicano Power Junior. Bueno, pues hoy lo volvemos a visitar y el día de hoy lo vamos a... Bueno, venimos a visitarlo justamente para leerle las impresiones que dejó la gente en su entrevista. ¿Cómo ha estado? Bien, bien, gracias. Gracias por la entrevista. Pues hace ya tres años. Y gracias por la visita, porque ya tenemos tres años que... En ese tiempo pues ya... Estamos un poquito más mal, pero ahora ya estoy bien, un poquito mejor. Así es, y hace tres años que bueno, lo visitamos, también recuerdo que bueno, en esa ocasión llegamos con don Román Zacarías, que en paz descanse, desafortunadamente. ¿Sí se acuerda? Sí, cómo no. Bueno, buen amigo suyo, don Román Zacarías. Ah, me refería así, fue muy buen amigo mío y de mi hermano. De hecho, ellos casi casi iniciaron juntos. Y lamentablemente se nos fue Román. Así es. Pues no, no, ahora sí que no estamos, este... No sabemos cuándo nos toca, ¿verdad? Pero se extraña, porque sí. Tenía contacto frecuente con... Contacto con él, exactamente. Con don Román. Sí. Pues sí, muy lamentable el fallecimiento de don Román, pero bueno. Pues dicen por ahí que el show tiene que continuar. Tiene que seguir. Y diría usted, bueno, pues todos estamos en la misma tablita y... Y bueno, pues esperemos que todavía nos falte un poquito, ¿no? Sí, no falta. Esperemos que sí. Pero bueno, espero que lo que le escribió la gente sea agradable para usted. Y bueno, si no tiene inconveniente, procedo a leerle lo que la gente le comentó en su video. Bueno, pues adelante. Perfecto. Estamos para responder lo que diga la gente. Ok. Dice Metal Blood, dice, no sé por qué al verlo me da una sensación de inquietud. Y así deja su comentario. Pues yo no entiendo qué es lo que le causa inquietud, si a lo mejor el personaje, la máscara. Es una máscara muy enigmática, ¿verdad? Sí. ¿Qué sintió usted cuando de alguna manera su hermano le permitió seguir utilizando a este personaje? Pues yo de hecho, yo siempre quise usar la máscara de Chijano Pobol. Para él fue muy doloroso perder la máscara, junto con Zangre Fría y la Plaza México, porque al parecer él no quería, no, no quería. Y de hecho, como que sí sintió la pérdida de su máscara, la sintió mucho porque yo me daba cuenta y vi que a él le dolió bastante. Y ni modo, pues, ahora sí como él no falló a quienes lo lanzaron. En el caso de que Valente fue el que le dio el personaje y él siempre cumplió como... Pues ahora sí que no, no, no. Él estuvo con él. Dice, dice usted, yo siempre tuve inquietud de utilizar el personaje de Chicano Power y nunca quiso utilizar el del Broncas. ¿Usted? No. Bueno, en realidad no, porque todo eso nació porque la inquietud de... Yo era el hombre increíble, ¿no? Pero una vez Carlos Mayden, el promotor del toreo, me dijo, oye, ¿por qué no revivimos a Chicano Power II? Y dije, bueno, no, necesito hablar con mi hermano porque como que mi hermano no me quería dar el nombre. Sí, que era lo que nos platicaba en la entrevista que tuvimos hace tres años, ¿verdad? No, no, no. Y duró muchos años. Yo lo hubiera hecho Valente desde hace más antes. Lo que pasa que ya fue porque un día estuvimos en una reunión con Valente Pérez y ahí fue cuando me dijo. Bueno, no me dijo. Valente le dijo, ya dáselo a tu hermano, ya qué. Tú olvides de ver el Chicano, ya entiérralo. Y de esa manera fue que él aceptó, pero no quería, la verdad no quería. Pero si el Broncas, nunca hubo la inquietud de... No, del Broncas no. De continuar con el Broncas. Bueno, dice Francisco León Reina, que es un comentario muy largo, pero se lo voy a leer completo. Dice, muy buena entrevista, buena semblanza de Juan José Ávila, un apasionado de las pesas. Eran legendarias sus proezas de fuerza en levantamientos, así como el romper directorios telefónicos, por la mitad con las puras manos. Del Chicano Junior, cuando luchaba como el hombre increíble, solía llevar un frasco de pintura verde para retocar su máscara y sus zapatillas. En una ocasión, en el gimnasio Benito Juárez de Coautitlán, México, mientras luchaba, alguien tiró su maleta, provocando que el frasco de pintura se rompiera y se mancharan sus cosas, molestándose mucho. También impactaba cuando los contrarios lo aventaban al esquinero y del recargón hacía que todo el ring se desplazara unos centímetros. Es lo que dice Francisco León Reina. ¿Es cierto lo que nos cuenta este seguidor? Sí, sí, la verdad sí es cierto. Todo eso que pasó. A raíz de eso, ahora como esto, las lesiones de las cervicales eran por eso, porque a mí me daban a la esquina y yo movía todo el ring. Se movía y sí impresionaba a la gente. Y de hecho, pues, ese accidente que pasó, sí lo tengo en mente porque, pues en sí, ¿no? El personaje del hombre increíble impactó mucho. Siento yo que sentí luego, luego el cambio de ejecutor a hombre increíble porque empecé a tener mucho trabajo. Yo ya luchaba a diario en todo. Todos los promotores me pedían. Y ahí empecé. Yo creo que la empresa, o Flores, se dio cuenta de que el personaje había pegado porque todos, todos me pedían. A todos lados se iba. A raíz de que fui el hombre increíble, me empezaron a pagar en avión, a llevar en avión. Y de ahí para el real, yo seguí mi carrera. No llegué al toreo porque estaba muy duro. Había mucha competencia, había mucho, pero ya los planes de la empresa eran que yo iba a votar en el toreo. Y sí, de hecho, pues, este, como siempre hubo mucho trabajo, yo siempre solía salir por fuera. A todos lados, a donde se me llamara. Y, de hecho, yo sentí que sí, el personaje pegó mucho. Contaban, contaban ahí una anécdota de que llevaba usted un frasco de pintura, lógicamente, para su personaje. Y es cierta esa anécdota también, que dice que algún día le tiraron la maleta y usted se molestó bastante. Que dice que ahí en el gimnasio Benito Juárez de Coautitlán. ¿Sí se acuerdan? No recuerdo bien, es la verdad, pero sí. Claro que sí, sí, sí. No recuerdo muy bien porque ya son muchos años. Pero bueno, pues es para que se dé cuenta que efectivamente tenemos seguidores muy conocedores. Sí. ¿Verdad? El Moncho Arenas dice, la máscara del ejecutor traía un hacha en medio de los ojos. Sí. ¿Cierto? Así es, cierto. Bueno, pues eso es para que vean que todavía se acuerdan, incluso no del Chicano Power Junior, sino del ejecutor también. El ejecutor se me hace mucho. Yo siempre, no sé por qué, pero yo, yo como el ejecutor, yo hubiera hecho algo bien. Lo que pasó de que cambié el personaje del ejecutor porque el señor Carlos Lagarde, un comentario, ¿no? Que el greco le empezó a decir, oye, se parece al hombre verde que el hombre, y entonces llegó oídos de Carlos Lagarde, y me dijo, oiga, usted no quería, no quiere usted cambiar de personal. No, porque, entonces él fue, me metió en la idea, entonces la idea yo la llevé a cabo. Y le dije, vamos a hacer una cosa, si quiere que sea el hombre increíble, yo le dije, el hombre es el hombre increíble, porque hombre verde ya había uno en la arena México, que era el acertijo. Y a raíz de eso, pues, dijo, a ver, bueno, hágalo. Hice un molde en el cual, este, de un póster de Lufo al Rigno, ahí saqué la cara de, de la máscara del hombre increíble. Y después ya se le enseñé a Lagarde, y se le enseñé al señor Flores, y creo que sí les gustó. Y, y de ahí, pues, bueno, la cosa, le digo, es que, ¿qué va a pasar? Tú, dije, ¿cómo voy a sacar la licencia del Distrito Federal, si ya había un hombre verde? Y, entonces, Rafael Barradas me puso muchos peros, ¿no? Digo, no, es que ya hay uno, pero, ¿cómo? Y, entonces, el hermano de Valente, que le decían el chato, fue el que me llevó con él. Y me dijo, no, pero mira cómo está él, ve el, ve el porte, ve, ve el físico. Y, de ahí, resurgió el hombre increíble. Y, gracias al chato, el señor Barradas me dio la licencia como hombre increíble. Ya fue que con ese señor era duro, ¿no? Cualquiera le daba la, la, la máscara. Así es. Y, bueno, por ahí dice, dice Moncho Arenas, dice, saludo, señor Chicano Junior, decía que lo había visto luchar como el ejecutor, y dice él también que dónde quedaba el gimnasio olímpico. El gimnasio olímpico estaba en Tlanepantla, en las calles de Mina, parece. Estaba enfrente de un mercado, bueno, estuvo varios lugares. La primera vez que estuve en el gimnasio, en la época ya de mi hermano, de ese tiempo que, que fue el primer gimnasio en Tlanepantla. Estaba ahí sobre las vías, y se llamó el gimnasio olímpico. Y ahí sí había mucha gente, en el box, lucha. De ahí, Kandaima empezó a dar clases, y ahí le sugirió a mi hermano que si quería ser luchador, porque como tenía física y eso, y ya de ahí ya mi hermano ya le enseñó, se adhirió con Kandaima y le empezó a enseñar lucha libre. Bueno, aquí quien escribe como Paporomán Román, dice hermosa capucha. Y bueno, a mí también me llama la atención que efectivamente, bueno, pues es una máscara muy bonita, es una máscara al estilo de antes, digo, porque hoy todas son con picos, hoy todas son basadas en el místico, en Rey Misterio. Y bueno, pues es una máscara hermosa la que, la que porta usted. Y aprovechando el comentario, yo le preguntaría, ¿tiene usted a la venta estas máscaras? Claro. Sí están a la venta. Sí, sí están a la venta también. ¿Cómo lo puedo yo contactar? Si quiero, justamente... Bueno, sería en el Facebook de mi hija. Sí. Ahí se podía contactar y ya... ¿Hay que contactarse con su hija? Sí. Por medio de Facebook. Por medio, sí, por medio de ella y a medida, y ahí pueden hacer todo lo que quieran. Y bueno, su hija está como para, justamente para que la busquen ahí en el Face. Como Celeste Ávila Valdez. Ah, sí, Celeste Ávila Valdez. Sí. Y bueno, ahí le pueden escribir y ahí se ponen... Ahí le pueden, y ahí se pueden contactar. De acuerdo con su hija. Ok. Y bueno, pues aquí en la mesita vemos también algunos bustos, ¿estos también los tiene a la venta? También. También. Ah, perfecto. Pero... Entonces, bueno, hay máscaras, que bueno, yo veo que es una máscara de lame profesional. Sí. Veo el busto de resina. ¿Tiene algún otro artículo a la venta? Pues un muñeco, a ver si es ese. Algunos. ¿Podría ser? ¿Cómo es tu muñequito? Ah, perfecto, ¿no? Pues mire, yo creo que ahorita vamos a tener que hacer ahí un gasto, porque yo quisiera llevarme uno de cada uno. Sí, ya. Están bien hechos, sí. Entonces, si alguien quiere contactarlo justamente por interés de la máscara, ahí con su hija Celeste Ávila Valdés en Facebook, ¿verdad? Sí, claro. Perfecto, bueno, pues vamos a seguir leyéndole lo que nos escribe la gente. Dice Jorge Alberto Floriano Chaires, dice, Kiss era la pareja de Enrique Vera en la lucha de máscara y cabellera. Yo me quiero imaginar que algo comentamos sobre esto, porque bueno, pues ahí escriben que en esa lucha Enrique Vera y Kiss iban de parejas. Ya sinceramente no recuerdo qué fue lo que comentamos, ¿verdad? Pero se acuerda usted de Kiss y justamente de León de Occidente Enrique Vera, ¿verdad? Sí. ¿Cómo los recuerda usted al Kiss y al buen Manuel de los Santos y al León de Occidente Enrique Vera? Bueno, bueno, con Enrique Vera, este, yo, él estuvo en promociones Mora y lo luchamos muchas veces. Como persona, pues fue un buen compañero y al igual que su hermano, este, su hermano Killer, que también llevé buena relación con él. Así es. Como compañero, ¿no? Siglo XX en su tiempo, ¿verdad? Siglo XX, exactamente. Luis Vera, dice, Sotero Granados, dice, por lo que escucho, era una gran persona Valente Pérez, ya que hizo los personajes y ellos fueron los dueños del nombre, no lo anduvo peleando Valente. ¿Usted supo que en algún tiempo, bueno, tuviera algún problema Valente justamente? No, 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 Valente ayudaba a la persona, que él, a la persona adecuada le buscaba un personaje, de acuerdo. A sus características, me imagino. Sí, al físico, a todo eso. Él decía, tú vas a hacer este, tengo el personaje para este y Valente era muy creativo. En ese tiempo Valente era como si fuera el rey místico porque cada personaje que hacía destacaba. Personaje que pegaba, ¿verdad? Pegaba, sí. Valente Pérez, que por cierto, de origen cubano. Sí, es cubano. Sí, ¿verdad? Sí. El Chacoclas dice, saludos, dice, me la estoy repitiendo, ¿ya ve? Ya, hasta más de una vez la gente ve su entrevista. Dice el Chacoclas, Juan Cosme dice, muy bien dicho, que no hay amigos, más bien dicho compañeros de trabajo. Sí. En las buenas son amigos, pero en lo malo ni te conozco. ¿Cómo ve usted? Claro, así es. Y yo me imagino que obviamente estos comentarios, bueno, pues los hacen en referencia a lo que platicamos en aquella entrevista de hace tres años. Sí, con compañeros, puede haber muchos compañeros, pero amigos, pocos son los que son amigos. Son contados, ¿verdad? Así es. Chris Moore dice, muy buena entrevista, como siempre saludos al señor Chicano Power, dice Chris Moore. Armando Muñoz, dice, un gran amigo, saludos, dice que es un gran amigo, no sé si lo conozca, usted dice Armando Muñoz. Armando Muñoz. No recuerdo, no recuerdo. Pero todos modos, saludos, ¿verdad? Saludos, saludos, Armando. William Gunk, dice, grandes leyendas del pancracio. Arturo Nájera, dice, excelente luchador. Y tuve el gusto de verlo luchar, dice Arturo Nájera. Roger P.C., dice, caray, no sabía que estaba lesionado. Uno de los físicos naturales, igual a su hermano, de los más espectaculares. Pura fuerza y todos los mejores deseos para que se reponga, dice Roger P.C. Muchas gracias, gracias, Roger. Bueno, por aquí vemos un nombre que se nos hace común por lo que nos acaba de comentar. Dice, celeste Ávila. Le contesta ahí a Roger P.C., dice, Roger P.C., ya vamos mucho mejor, ya vamos por lo último, gracias a Dios. Cuando por su lesión no podía mover ni un dedo. ¿Cómo está de tres años a la fecha? Actualmente, pues ya ha habido una mejoría enorme, porque de hecho yo no podía ni levantarme, ni mover un dedo de, ahora sí que de los pies. Ahorita me siento bien, me siento seguro, creo que yo voy a volver a ser. Esperamos que en Dios, que vuelva a ser otra vez una persona, que pueda yo caminar otra vez. De hecho ya la hago con la andadera, pues ya la hago más seguro, estoy más fuerte. Inclusive me fortalezco con ejercicio con pesas, en lo que puedo, poco. Y a raíz de eso me ha ayudado mucho. Yo nunca fui a terapias, yo todo lo he hecho por mí mismo, a base de ejercicio, de movimientos, de hacer para acá, para allá. Pero nunca fui a terapias. Pero bueno, yo creo que así será, porque bueno, afortunadamente de esos tres años a la fecha, bueno, ya lleva usted una gran mejoría. Sí, gracias a Dios, sí, la verdad sí. Marco Polo Herrera Dimas dice, qué buena entrevista, señor. Y me dice a mí, dice, no cree que el Chicano Power le daba para más tiempo de información. Dice, la verdad fue muy entretenida y se me fue muy rápido el tiempo, ¿les gustó la entrevista? Gracias, gracias. Alejandra Fajardo dice, un gran luchador de la época dorada, una gran persona debajo de la tapa. Ánimo, dice, ánimo Chicano, dice Alejandra Fajardo. Muchas gracias, Alejandra. Juan Antonio Álvarez Horta dice, pura entrevista con grandes luchadores. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Le manda saludos Juan Antonio Álvarez Horta. Bueno, muchas gracias, Juan Antonio. Dice Mario López, un gran luchador. Como pocos de un gran físico, tengo la fortuna de conocerlo en persona. Y mis respetos, un gran señorón, ánimo Chicano, dice Mario López, que dice que lo conoce personalmente. Gracias, Mario. Gracias. Gracias por tus elogios. Gabriel Flores dice, adelante Chicano Power, que pronto se restablezca. Saludos, le mando abrazos y bendiciones. Dice Gabriel Flores. Gracias, Gabriel. Gabriel, Gabriel Flores. Gabriel. El Moncho Arenas dice, tuve la fortuna de conocer a los dos sin máscara en el gimnasio olímpico en Tlanepantla, México. Bueno, pues quién sabe si sería el compañero. Él dice que tuvo la fortuna de conocer a su hermano y conocerlo a usted también sin máscara allá en el gimnasio olímpico en Tlanepantla. Sí, sí, sí. A lo mejor yo creo que sí. Sí. Dice Juan Ángel Rojas, yo entrené con ellos de pequeño, yo trabajaba en el mercadito de alado. Ah, sí, sí. Y era impresionante ver esos roperos. Dice, también estaba otro luchador conocido como el Gallardo. Ah, sí, un amigo mío, es mi amigo. ¿Sí, eh? Yo le enseñé al Gallardo y a mi hermano también, sé. Entonces, buenos recuerdos, ¿no? Bueno, recuerdos de el buen Gallardo, no sé por qué no siguió, pero sí, sí alcanzó a hacer algo. Luchaba mucho con Cuchillo y todo eso. ¿Pero luchaba con ese nombre? Como el Gallardo. Ah, como el Gallardo. Luchaba en el Naucalpan también. Armando. Todos los momentos ahí. Claro. Armando Márquez dice, me gustan mucho estas entrevistas porque detrás de ellas hay una historia de valor y coraje y aún cuando hay adversidad queda el entusiasmo y las ganas de salir adelante son muy motivantes. Una pena que no pude apreciar estas leyendas de la lucha del ayer. Ya me tocó puro pasojo, dice. Saludos al señor Chicano Power Junior. Aún hay garrote, dice Armando Márquez. Gracias, Armando. Tú sí sabes que éramos garrotes, pero no es que éramos porque luchábamos duro. La lucha era más directa, más real. Martín Reina dice, esa gran época quedará en el corazón de nosotros los que vivimos. Muy cierto lo que dice Chicano. Hoy cualquiera es luchador. Mi padre me llevaba a la arena La Villa, en frente de la plaza de Guadalupe, Nuevo León. Cuando tenía siete años, en 1977, se extraña esa gran época. Trabajo en Chicago o trabajo en Chicago, algo así dice. Y cuando visito mi Monterrey, sí, él vive en Chicago. Y cuando visito mi Monterrey, paso por donde estaba la arena La Villa. Saludos, dice Martín Reina. ¿Se acuerda usted de esa arena, de la arena que menciona esta persona? No, no, no recuerdo, pero sí. Gracias, Martín Reina. Gracias por acordarte del Chicano. Un saludo. Dice Mario López. Dice una gran persona, tuve la dicha de conocerlo y tratarlo de un gran físico de viva voz. Nos contaba que cuando estaba en su apogeo, también luchó como el hombre increíble. Debido a su corpulencia, también nos platicó que mil máscaras le tenía envidia por su físico. El señor Valente Pérez, promotor, lo estimaba mucho tanto así que a las giras al Chicano lo mandaba en avión y al mil máscaras en autobús. ¿Sí es cierto? No, no es cierto, no. Lo que dice Mario López. Pero a lo mejor estaban hablando de su hermano, ¿no? A lo mejor. Mil máscaras, sí, ha sido mil máscaras. A él no lo podían mandar en autobús. No, nunca, nunca. Jorge Gil dice, tuve la oportunidad de conocerlos a los dos y buenas personas acá por el rumbo de Tlanepantla. Bendiciones a los dos y a su memoria. Dice Jorge Gil García. Muchas gracias, Jorge Gil. Juan Manuel Sánchez de Desma dice, una máscara con mucha historia, un físico impresionante. Como el de mil máscaras, dice Juan Manuel Sánchez de Desma. Y yo creo que sí, ¿verdad? Digo, porque yo he visto por ahí algunas fotos del ejecutor, que fue su primer personaje, si no estoy mal. Y bueno, sí tenía efectivamente un físico muy impresionante. Sí, sí, ya tenía físico. De hecho, yo, cuando yo empecé a trabajar con flores, yo luchaba con todos. Como había mucho trabajo, y yo luchaba con todos los tesoreros, con milloneros, brazos, villanos. Era, no lo mismo, pero sí, sí luchaba con toda esa gente. Todo el elenco de promociones mora. Dice Juan Manuel Sánchez de Desma, dice, una máscara con mucha historia, un físico impresionante. Bueno, y así ya lo habíamos leído. Y dice Armand Krauss, saludos, le mandan saludos. Y bueno, pues esos son algunos de los comentarios que la gente hizo en su entrevista. Y a mí me gustaría preguntarle, pues, ¿qué piensa? ¿Qué siente? Que bueno, incluso dice usted, o de pronto duda, que se acuerden del chicano. Y pues resulta que no nada más se acuerdan del chicano. Que se acuerdan incluso hasta de su personaje, del ejecutor. ¿Qué siente usted de lo que le escribe a la gente? Pues siento, siento algo que, que dice uno, yo creo que, que las cosas se hicieron bien, ¿no? Porque si yo fuera, fuera un luchador, todos merecen mis respetos, pero dentro de todo, todo lo que hice, lo hice bien, porque me preparé bien para ser luchador. Hay que, hay que echarle los kilos, hay que entrenar duro y hay que, hay que echarle muchas ganas, porque no cualquiera es luchador. Y más en ese tiempo, todos tenían que saber luchar abajo de la luna. Y, y sobre todo, que antes era más dura, las luchas eran más, un poco más reales, más, no como ahora, ¿no? Eran dos, por eso nos decían que estábamos garrotes, porque cuando se pegaba se tenía que oír, se tenía que ver que la gente viera que sí le pegaba. Inclusive, cuando se bajaba uno abajo del ring, y decía, y pegaba una, decían, hacían comentarios, ah no, a ese sí le pega, así el güey no anda con mamá. Es que así era. Sí, así, así hablaba la gente, pues sí. Así era, porque así era, si uno se agarraba con el Lacharro, Babyface, Luis Mariscal, ese tipo de luchas, así era. Hay mucha gente que no les gusta ese tipo de lucha, porque, no sé, ¿no? Pero, en ese tiempo, nos decían que estábamos bien garrotes, y me acuerdo que yo hacía mucha pareja con Mr. Bronsen, el Charro de Jalisco. Que era el hermano de... Y éramos garrotes, sí, luchábamos. De las Charro, Jorge, de Rafael, Guaracha, ¿verdad? Rafael Guaracha, y nos catalogaban como garrotes. Y en esa época, pues, nos tocaban con el Gorilita Flores, el Tejano, el Rapsi, el Simba, y esos también eran entrones. Así es. Rapsi, Simba, el Tejano, eran de cuidados también. No se dejaban, ¿eh? Y ahí se veía un buen encuentro, porque se veía real. Nada, que le pegábamos así, no. ¿Usted ve lucha actual, la ve por la televisión? Sí. ¿Qué opinión tiene de la lucha que, bueno, pues hoy se muestra justamente a los aficionados, y que, de paso, bueno, pues también ya la afición ya cambió, ya... No, no, exactamente, la afición ha cambiado de la lucha antes a la actual, ¿no? La actual es como que más... ¿Cómo le diría? Hay muchos vuelos, ¿no? Muchos, ya no hay tomas de réfere, ya no hay de una Nelson, te cajitas... ¿Cómo derivar y salir de una llave, de una contrallave? Digo, a lo mejor la afición es nueva y es otra época, porque la lucha tiene que evolucionar. Pero yo siento que, y le están dando la torre porque ya no hay credibilidad, ya la gente ya no cree en la lucha, ya hacen puros shows y ya hacen que esto y eso. Ahí no estoy de acuerdo porque lastiman a la lucha y a los verdaderos luchadores que en esa época fuimos, que la gente que sabe de lucha, luego, luego ve y hasta te aplaudo cuando tú sabes que estás luchando y estás luchando llave contra llave, un castigo, te sacas, te sales, la gente te reconoce. Ahora ya no, no sé, ¿no? Cada quien en su tiempo, no, no critico la lucha actual, pero sí siento que son demasiados vuelos. Un día vi una lucha, no sé dónde, creo que en la tripulación, hubo como 30 salidas hacia afuera del río, la hacía, el de la primera, el de la segunda. En una lucha todos aventaban como hasta 10 vuelos, 10 saltos mortales, 10 topes. Entonces la gente ya nos emociona porque antes, cuando en ese top es el rayo de Jalisco o un plasma, se aventaba un vuelo, la gente exclamaba, ah, y ahora ya no. Si ustedes ven, ya no es lo mismo, porque ya es tan repetitivo las cosas que hacen, que ya la gente ya nos emociona. Bueno, para mí yo lo veo así. Ahora resulta que se suben de un andamio, de una calle, se avientan planchas así. ¿Cómo es posible? Y que el otro esté esperando, Leo, esté esperando, a ver, ¿hasta qué hora se avienta? No, antes no, le dabas un toco, lo sacabas, cuando ya salía afuera, él ya iba a la puerta, ya iba sobre de él. Nada de que te espérame, iba lo que iba al objetivo, ¿no? Así eran los topes. Así es. Y pues mi respeto, ¿no? Pero no, no puedo tampoco ni hablar mal, ni bien. Pero sí, la lucha ya se ha descompuesto un poco. Y hoy también tienen la costumbre, bueno, de utilizar el micrófono, de incluso ofender a la gente con el mismo. Ah, exactamente, ahora usan mucho el micrófono y todo. Ahora, si tú ves, tiran una pata y se pegan, ¿cómo? Pégala como debe de ser, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? De que no, no, no estoy. Y antes no era así. Era real, ¿eh? Era ver que te dieran la patada, lo que sea, ¿no? Un antebrazazo. Y ahora ya no. Siento yo que sí. No sé, yo no he ido a las luchas, pero dicen que ya ha bajado mucho en las entradas. Así es. Así es. Programas donde los hagan, desafortunadamente, pues ya son lugares que están vacíos. Y ya difícilmente la gente va y gasta en el espectáculo de la lucha libre. Es muy difícil. Yo siento que sí, sí, ha decaído un poco la lucha. Así es. Y ¿cómo se puede hacer? Pues levantándola, luchando. Como dice el pirata Morgan, no, pues hay que luchar. La lucha libre se está yendo para otro lado ya. No, no, no le da el valor que debe de ser. Muchos critican al pirata Morgan, pero en realidad sí tiene razón. Un negro navarro que es un maestro, un solar. Ya no se ven esos duelos. Ese tipo de lucha. Y ellos están en contra de eso también. No, pues luego, no, aquí ya están amargados. O ya también, no. Este, pues lucha. Lucha como es. Y aprendes. ¿Sabes luchar? Sabes defenderte. Pero si no, pues ¿cómo? Y antes así era. Si no te defendías, no pasamos con todos, no, no más con uno. Siendo desde la primera, tercera, como que estaban un poquito más preparaditos y con más físico. Ahora hay uno ya, cualquiera. Ya se han olvidado de físicos que había como antes. Ya no hay físicos impresionantes. Porque ya están delgaditos. Ya nada más con que huele y haga eso. Creo yo que me imagino que así es. Ya, no, el luchador luchaba. Luchaba desde una toma de réfere, una contrallave, un derribe, te ibas al ras de lona y ahí záfate. Y darle seguimiento a lo que era, ¿no? Así es. Bueno, pues para mí ha sido un gusto venir a visitarlo, volverlo a ver, saber que está usted mejor. Y bueno, pues si algo más quiere usted agregar, pues adelante. Pues nada más un saludo a la afición y gracias por acordarse de uno. Porque en sí yo pensé, yo creía que no se acordaban de uno, ¿no? Pero ya ve que sí. Y hasta de qué época se acuerda, ¿no? Hice época de edad, desde el ejecutor. Así es. Y me dio mucho gusto que se acordaran de mi personaje, el ejecutor, porque yo pensaba que no. Y gracias al arte de Goch por esta entrevista y gracias a toda la afición, que sin ellos, acuerden, no somos nadie. La afición te hace o te deshace. Si la afición no te da el visto bueno, nunca nadie va a pasar. Y un saludo a toda la gente y gracias por acordarse de uno que todavía, pues gracias a Dios, todavía está uno vivo, ¿no? Y muchas gracias. Y gracias a ti, al arte de Goch por esta entrevista y espero que nos volvamos a encontrar otro día más. Así es, por supuesto. Y bueno, pues yo ya nada más les recordaré porque regularmente la gente, los aficionados, empiezan a preguntar justamente sobre las máscaras. Ya lo comentó en un principio, la venta de máscaras, de bustos del Chicano Power, están a la venta en Facebook, ¿verdad? En Facebook, sí. Con su hija, quien aparece ahí como Celeste Ávila Valdez, ¿verdad? Sí, que aparece ahí en Facebook, ahí se pueden contactar con ella y ella las atiende ahí. Perfecto. Muchas, muchas gracias Chicano Power. No, gracias a ti, arte de Goch. Y ahí estamos.